La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Esta semana la debemos dedicar a la oración y a la reflexión en los misterios de la pasión y muerte de Jesús, para aprovechar toda la gracia que esto nos trae. Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico. Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y vivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su resurrección que es primicia de la nuestra. La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la Tierra. Su resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. Transmisión en vivo y en directo por Canal 8 y One Visión de Digitel.